Dios le bendiga, gloria al Señor, estamos aquí en San Francisco de Rosario Sánchez, gloria al Señor, donde vamos a partir ahora, gloria al Señor, ¿para qué campito te vas? Alto del yate, alto del yate, gloria, Dios le bendiga, gloria al Señor, aquí estamos, la pastora pues va a ir con nosotros, el pastor, su mamá, el papá, el gloria al Señor, Génesis, de nuestra hermana Luz también, gloria al Señor, y sabemos que vamos a sufrir muchas vidas en aquel lugar, gloria al Señor, y a llevarle ropa a los niños, unas hebillitas y pinche a las niñas, así que más adelante, juguetes también, zapatos y todo, así que más adelante vamos a estar grabando, ¿no puede decir algo, pastor? Gloria al Señor, que Dios le bendiga a todos los hermanos que hicieron posible todas estas donaciones, para que los niños y los demás hermanos, pues que están pasando necesidad, pues se les supla su necesidad, esperamos que el Señor siga bendiciendo, y Dios siga prosperando, y sobre todo, todo aquel que aportó un granito de arena, que el Señor no lo deje sin recompensa, que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, varonas de Dios. Ella está en la guagua, aquí dentro. Oh, que estoy aquí esto, gloria al Señor, aquí me quedaré sentada, aquí me quedaré hasta que llegue hasta el campo, amado hermano, no me puedo mover, gloria al Señor, pero estaremos ya vivos repartiendo las cosas, así que Dios me los bendiga, le amos en el Señor. Esta es la famosa Fuentes de Brookly. Sí. Sí. Pero tú eres de Conco, de Nueva York. Diga algo Mara Rosalba. ¡Aquí vamos! ¡Ya vino a los Estados Unidos! ¡Ay! aquí estamos grabando entrando al campo alto del yaque los jiménez cuanta gente pobrecita por aquí cuanta gente pobrecita por aquí cuanta gente pobrecita por aquí que bendiga ay santa y 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